Entonces, en la primera parte vamos a llenar la información del aplicante, en este caso la aplicación de tu hijo o de mi hijo. Vamos a llenar toda esta información y vamos a poner la fecha de nacimiento y vamos a llenar la ciudad donde nació aquí vamos a poner el seguro social y aquí el género la estatura, vamos a llenar la estatura aquí más adelante el color de pelo color de ojos y ocupación en el caso de ocupación como es un menor le vamos a poner estudiante estudiante y aquí todo lo que sea en alterisco rojo es obligatorio lo que no es, lo que no tiene en alterisco rojo es opcional, si quieres no lo llenes no hay ningún problema, por ejemplo aquí si te das cuenta el middle name no es obligatorio, es opcional pero es bueno que le ponga el nombre exactamente como está en el certificado de nacimiento entonces te recomiendo que llenes el middle name aunque no sea, aunque sea